Buenas a todos, soy Zeus y la verdad es que tengo aquí a Gilgamesh por masear que lo tuve que subir un poco para la guerra en los pasos 4 un poco, vamos, 5-5, 4-5 quedó no tenía cabezas por desgracia para masearlo entero pero vamos a masearlo ahora ya que estamos le metemos las 20 cabezas que hacen falta y vamos a masearlo y aquí le vamos a sacar la pericia ahí tenemos la pericia se midió, que lo que hace es que aumenta la reducción de daño en los ataques normales 15% y sus ataques tienen una probabilidad del 30% de aplicar este debuff que cuando se curan le hace 700 ahora, más todavía que antes y sufren un 15% más de dañabilidad dura 4 segundos y puede activarse cada 5 segundos ahí tendría otro comandante más de arqueros maseados que como veis se suman a los que ya tengo son unos cuantos, aquí vemos 6 comandantes de arqueros tengo maseados más Federico, que bueno, este fue el primero que subí porque cuando yo lo estaba subiendo no había comandantes de arqueros muy buenos estaba el CISG y poco más y ahora pues lo que intentaré subir o guardo cabezas para los nuevos que vengan o podría intentar poner a Tomiri un poco útil, por ejemplo lo suyo sería subirla 5-1-1-5 pero eso está muy complicado, está muy difícil como veis ya me ha subido la segunda habilidad utilizaré los reseteos para intentar ponerle la cuarta habilidad al 5 que es lo interesante porque con la cuarta habilidad al 5 tiene 100% de probabilidad de aplicar veneno que es lo que queremos con Tomiri, el veneno que aumenta el daño de la habilidad que sufren porque los otros arqueros la verdad que también podría subir a Ranset que lo tengo por aquí Ranset no estaría mal del todo tampoco lo que pasa que claro bastantes cabezas a Eduardo no lo tocamos ni con un palo y el CISG pues el CISG no se le meten genéricas así que el CISG cuando quiera subir, subirá y bueno la verdad es que esa es mi idea o subo a Tomiri un poco útil o si no veo que tal Ranset y lo que he podido ir haciendo es como ya dije en un vídeo, guardar cabeza y cuando tenga cabeza suficiente como para masear uno o dos comandantes usarla, me he quedado con una cabeza ya se ve triste ahora esto pero bueno la verdad es que estoy bastante contento porque como ya sabéis mucho los que veis mis vídeos y demás no he gastado mucho en el juego y la verdad tenéis seis comandantes de arqueros maseados seis comandantes más uno extra Federico pues es bastante así que es verdad que llevo bastante de juego como vemos aquí 1066 días consecutivos entonces pues bueno nada eso era todo deciros que planes tengo para subir los siguientes arqueros o los siguientes comandantes esperando con eso la actualización y un saludo espero que os guste y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Hugo Almachi Janli Momo Perrito Encito Saka Lira Abraham Gómez Martín Tulla Rockverse Blaster Luima y Camu Gracias por ver el video